Mi gente, esto es un poco de la vieja escuela, con un poco de la nueva escuela, la nueva química musical. Cuchi, cuchi, necesitas un poco de mí, ahora se está listo para ti. Ay papi, que rico tú, ahora se está listo para ti. Cuchi, cuchi, necesitas un poco de mí, ahora se está listo para ti. Ay papi, que rico tú, ahora se está listo para ti. Caliente, 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 papi ponme en órbita. Caliente, 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 papi ponme en órbita. La negrita de mi barrio ya no usa colorar, ahora se la he cambiado y le puse la reza. Caliente, 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 cal Hasta que me pones crazy. Salte. Yo veo un con. Si no estás bailando con ella, salte. Y. Y. Si no estás ferreando con ella, salte. Uy. Ella obliga, me copia obliga. Si no estás bailando con ella, salte. El clave, victoria. El ma flow. Suave, hacerle. Raka, kaká, kaká. Si se me pega, voy a darle. Raka, kaká. Raka, kaká. Esta noche quiero serle. Raka, kaká. Raka, kaká. Si se me pega, voy a darle. Raka, kaká. Me toca a mí. Ryan DJ, rompiendo el ritmo. El brasa. El brasa. El brasa. La brasa. El brasa. El brasa. El brasa. El brasa. Gracias por ver el video